Ya traté de olvidarte y no, ya he intentado no pensar en ti Ya lo sabía, yo te había dicho, jamás podré sacarte de mi Yo había llegado a la conclusión, no hay esperanza entre nosotros dos Pero me duele, me estoy muriendo, por abrazarte y no dejarte ir Si estoy despierto, voy caminando, todo lo que yo no me recuerda decir Si estoy dormido, sueño por ti, al despertar siento herido a mi corazón No te imaginas como me duele, soñar que eres mía y que somos felices A veces quiero dormir afuera, es la única manera de volverte a ver No me despierten, sigo soñando con ella Yo había llegado a la conclusión, no hay esperanza entre nosotros dos Pero me duele, me estoy muriendo, por abrazarte y no dejarte ir Si estoy despierto, voy caminando, todo lo que yo no me recuerda decir Si estoy dormido, sueño por ti, al despertar siento herido a mi corazón No te imaginas como me duele, soñar que eres mía y que somos felices A veces quiero dormir afuera, es la única manera de volverte a ver No me despierten, sigo soñando con ella Si me ven suspirando, cuando estoy dormido, por favor les suplico No me despierten, ella que está conmigo, me adora, me llamo No me despierten, sigo soñando, si me ven suspirando Cuando estoy dormido, por favor les suplico No me despierten, ella que está conmigo, me adora, me llamo No me despierten, sigo soñando Con ella Con ella No me despierten, sigo soñando, si me ven suspirando No me despierten, ella que está conmigo, me adora, me llamo Cuando estoy dormido, por favor les suplico No me despierten, ella que está conmigo, me adora, me llamo No me despierten, sigo soñando, si me ven suspirando Cuando estoy dormido, por favor les suplico No me despierten, ella que está conmigo, me adora, me llamo No me despierten, sigo soñando Con ella Por favor, por favor No me despierten, ella que está conmigo, me llamo No me despierten, ella que está conmigo Siần del oj trauma No me despierten, ella que está conmigo No me despierten, ella que está Gracias.